¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto desde el Nido de Coapa, en donde han cerrado preparación para el juego de mañana entre las Águilas de la América, los Pumas de la Universidad. Un partido que a nivel local es muy esperado, hay quien lo considera clásico, hay quien no. Vamos a escuchar a los jugadores, porque ellos precisamente hablan de eso, de la adaptación de Guillermo Ochoa al fútbol mexicano, qué tanto trabajo le ha costado y si hay ese respeto o en algún momento hasta miedo, es lo que comenta también Guido Rodríguez. Vamos a escuchar a los jugadores que hablaron el día de hoy en estas instalaciones en conferencia de prensa. Cambias de continente, cambias de casa, tienes que cerrar cosas que dejas del otro lado, acomodarte aquí, instalarte, tu familia, el equipo, conocer a mis compañeros, otra vez la altura. Entonces, es poco a poco, es un tema de proceso, de tiempo y me siento cada vez mejor. Las rivalidades persisten, las rivalidades siguen y este partido siempre ha sido especial. Me ha tocado vivirlo, no nada más a nivel profesional, en primera división. Es un partido que desde las fuerzas básicas se vive con mucha pasión. Siempre tienes algo en juego en este tipo de partidos. No, creo que vive intenso todos los partidos que tenemos. Estos tienen un plus como Puma, Chivas, Cruz Azul. El partido que tenemos ahora más próximo es mañana, es un clásico y lo tomamos con esa responsabilidad de saber que estamos en la obligación de este club de ganar todo y obviamente que estos partidos que tienen un plus y que es un clásico acá en la capital lo vamos a tomar con esa responsabilidad para ganar. Cada vez que jugamos contra un equipo, cuando perdemos, pasó la otra vez con Atlas también. O sea, lo festejan mucho los rivales y también se entiende. A mí me tocó también estar del otro lado y se entiende. La América es un club que, por ahí como se dice, que cuando pierde viste al otro equipo. Entonces, eso va a pasar siempre que nosotros perdamos. Así que de esta forma, cierra Preparación América, listo para enfrentar a los Pumas de la Universidad. Y por cierto, en torno al tema de Guillermo Ochoa y otros seleccionados, la gerencia de prensa del Club América no permitió que hubiese preguntas con respecto a ese tema. Así que, caso cerrado en torno a esta institución y ese tema de selección nacional. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!